Muy bien, seguimos aquí en la ciudad, más de a poquito subiendo la temperatura 13 grados 1. Igual no se pongan la musculosa todavía. No, no, no. No, sube, pero... Bueno. Jamás era otoño. Pero es lindo. Solcito. Si abrimos la ventana, está el cielo, como a usted le gusta decir. Diáfano. 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 Está hermoso. Bueno. Paula Lafourcade, defensora del pueblo, está con nosotros. Gracias, Paula, por molestarte hasta acá. No, gracias a ustedes, calificación. Al contrario, bueno, varios temas. Certificados médicos obligatorios digitales para pensionados. A ver, explícanos un poco de qué se trata, porque pobre, hay gente que lo está sufriendo. Exacto, son para las pensiones por discapacidad laboral. No a todos les ha llegado la carta de documento de la Agencia Nacional de Discapacidad. O sea, aquella persona que se jubiló por discapacidad laboral. Laboral. Están pidiendo ya desde febrero, han llegado intimaciones a los pensionados para que en 60 días hagan un certificado médico obligatorio digital. Que eso se hace en el Hospital Ramón Santa Marina. Esto se está trabajando. Nosotros pedimos a los medios, a la comunidad periodística, y sacamos un comunicado. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos que hubo algunas intimaciones en febrero, otras en marzo, otras en abril. Y la Agencia da 60 días para hacer ese certificado. Bien. Esto es como para blanquear un poco la situación. El objetivo fueron dos. Por un lado, digitalizar, que está bien. Y por el otro lado, relevar que hay personas que ya no tengan la misma discapacidad inicial. Claro. El problema que nosotros como defensores vimos, porque esto se trató en el último plenario en Córdoba, fue que se sacó muy rápido y sin la capacitación necesaria hacia los distintos centros de salud donde tenían que ir las pensionados a hacerse el certificado. Los médicos no sabían cómo era la capacitación, no la tenían, no sabían ni cómo ingresarlo, a veces no tenían el personal adecuado, eran turnos adicionales que se tenía que fijar. O sea, hubo una complejidad en la puesta en marcha del sistema que se puso en febrero, se instrumentó las cartas de documentos, se mandaron las intimaciones y el sistema no estaba listo. Bueno, con toda esa situación se hicieron una prórroga hasta el 19 de mayo. El problema fue que aún con la prórroga, los distintos centros de salud del país, incluida Tandil, no alcanzan, ni con los turnos ni con la complejidad que lleva cada certificado, porque a veces hay que requerir estudios adicionales. Entonces nosotros, en un trabajo conjunto con el Sistema Integrado de Salud Pública de la Ciudad de Tandil, con la Defensoría Federal a cargo de la doctora Victoria Sánchez-Ulié, lo que pedimos a la población afectada, que es un sector muy vulnerable, que se pone muy nervioso, está muy preocupado, que a los que les llegó la carta de documento y que no hicieron nada, que vayan por un lado a pedir el turno al Hospital Ramón Santa Marina. Y por el otro lado, se acerquen a la Defensoría Federal, porque es muy probable que no lleguen para tenerlo listo para el vencimiento de la prórroga, que es el 19 de mayo. No sé si te corresponde a vos contestar esta pregunta, pero se hablaba de que había muchas pensiones con certificados truchos, digamos. Eso es otro problema y la Agencia de Discapacidad fue detectando algunos. Nosotros nos ha llegado en Santiago del Estero, no sé si encontraron 30 pensiones, que le llaman pensiones truchas. Pero esto es otro problema que va con de la mano que hay que digitalizar, que hay de la mano que hay que controlarlas. El tema es con la rapidez que se pidió todo y que la intimación dice que si en 60 días de recibida no tenés el certificado, se suspende la pensión. Entonces, como no se llega con los plazos, lo que pedimos es que por un lado vayan al hospital a pedir el turno. Que hay un médico laboralista que se les va a dar un listado con espera. Generalmente se está trabajando, la verdad el sistema integrado de salud pública trabajó muy rápido, buscaron al médico laboralista, están poniendo turnos adicionales. Pero las complejidades, que por ahí se necesita una tomografía, algún estudio adicional, no se llega. Para eso, perdóname, tienen que ir a la Defensoría Federal, en Roca 192, la Defensoría Federal. Doctor Fortunato. No, no la local, la doctora Sánchez Ulié. Ah, correcto. ¿Pero en el mismo lugar? En el mismo lugar, comparten espacio. Bien. Y la Defensoría Federal va a realizarle los amparos para que justamente no se suspenda la pensión porque se está tramitando el certificado. ¿Reactuar la dirección en Roca? 192. Era donde estaba el CPA. Exacto. Roca y 25 de marzo. Nosotros lo que tratamos de hacer es, el sistema integrado de salud pública nos brindó un listado de pensionados, fuimos llamando para que vayan también a la Defensoría Federal a hacer el amparo, porque si no lo tienen listo, no hay noticias de una nueva prórroga. Ese es el problema. Si hubiera noticias de una nueva prórroga, bueno, seguimos adelante con los turnos dados y aquel que por ahí no lo recibió, que pregunte si es pensiones por discapacidad laboral. ¿Se sabe la cantidad de pensionados así que hay aquí en la ciudad? Alrededor, la información que manejamos es alrededor de 80 en Tandil. ¿Pueden ser más? No sabemos. Y de ellos nosotros contactamos acerca de 50. O sea que nos sigue quedando, por eso fue que hicimos el comunicado conjunto, para que esas 30 personas quizá cambiaron el domicilio y nos enteraron de pensiones por discapacidad laboral, para que no se preocupen los otros pensionados, se acerquen a la ANSES y la tienen que hacer o no, y de ahí vayan a pedir el turno al hospital y a la Defensoría Federal. Correcto. Bueno, creo que eso está más o menos entendido. Hay otros temas, pero acá hay alguna pregunta que llega. Dice, pregunto, una persona amiga tuvo un accidente y tiene un año de rehabilitación y el seguro no le paga. ¿En esto puede ayudar la Defensoría o a dónde habría que ir? Pregunta María del Carmen. No, eso tiene que pedir algún tipo de pensión por discapacidad y se tendría que también hacer cargo de la RT. Bueno, acá como que el seguro, y si el seguro no se hace cargo, ¿qué sería? Una demanda contra el seguro. Una demanda directamente contra el seguro. Contra la aseguradora. Correcto. Bien. Otro tema tiene que ver con la integración al foro de seguridad por parte de la Defensoría. Contame de qué manera se han integrado, porque, bueno, hay algunas necesidades. Puntuales que han surgido del foro de seguridad. Nosotros nos invitó el presidente del foro, que es Julio Pagola, a integrarlo de forma permanente. La verdad que estamos muy contentos, tuvimos la reunión el miércoles pasado, de integrarlo, porque vemos que hay temas que hacen a la seguridad, que no son netamente temas delictuales, sino que hace a la prevención del delito. Y para la prevención a veces hay reclamos de iluminarias, reclamos de estado de las calles, y los vecinos están nucleados en barrios. Y entonces tenemos una forma más directa, donde por ahí un grupo de vecinos nos traen multiproblema, como decimos nosotros, o un caso muy complejo, y podemos accionar directamente y tratar de hacer algún tipo de gestión o solución con el municipio. Obviamente que hay temas que son muy complejos, o de mucho presupuesto, y otros que son muy sencillos. La idea es destrabar esos conflictos, tomar los reclamos, pedir los informes, y tratar de que el vecino, que quizá el barrio tiene un reclamo de hace 3, 4 años, se le pueda terminar dando una solución, que es lo que busca. Bien, muchas veces ocurre, que hoy lo charlábamos justo con Julio Pagola, que hay problemas de iluminación, problemas en las calles, y el patrullero, la ambulancia, el bombero le cuesta llegar, y por ahí desde la Secretaría de Protección Ciudadana dicen, no, no, pero eso no corresponde a seguridad. E indirectamente sí corresponde. Exacto, yo creo que igual corresponde al municipio. Y lo que intenta hacer la Defensoría con esto es tener un contacto directo con el vecino, que nos hagan el reclamo a nosotros, y nosotros, obviamente, que también le vamos a pedir que le haga el reclamo al municipio, porque el municipio se tiene que enterar de la queja o de la petición. Que nos lo hagan a nosotros, y nosotros vamos a tratar de gestionar una solución definitiva al problema. Bien. Ya sé que terminamos el tema, pero me pregunta Norma. Dice, no sé si le corresponde a la doctora, pero desde hace 2 años tengo certificado de discapacidad, nunca hay pasajes a Buenos Aires para discapacitados, aunque lo pidas un mes antes. Eso lo hablábamos hoy, sí, fuera de cámara. Que nos traiga el reclamo. Si no, nosotros lo que pedimos a veces a la población, nosotros tenemos temas que son locales, que es netamente nuestra función, que es controlar al Ejecutivo Municipal y a los servicios públicos, como la usina, el transporte público, pero también tenemos conexión con las otras defensorías. Tenemos la suerte de contar con un delegado provincial, pero no con un delegado de Nación. Entonces nosotros tomamos el problema, hacemos las gestiones y también lo derivamos a la Defensoría de Nación para que tome conocimiento e intervenga. Bueno, y le preguntamos en el bloque anterior, ¿cuáles son las preguntas o los principales reclamos que se hacen en la Defensoría? Obviamente mucho de tema local, que es la función que tiene la Defensoría, desde ruidos molestos, bacheo, poda de árboles o extracción de árboles. ¿Poda de árboles de los propios vecinos? De las veredas, pero a veces o por gran porte o porque están invadiendo la calle o a veces por las raíces. Hemos tenido también desde bacheo, cuneta, iluminación, temas variados, pavimentación, tema de caballos de animales sueltos, que eso vamos a tratar de hacer una reunión el día viernes con distintos actores y el municipio para buscar una solución definitiva al problema de los animales de gran porte. Y así estamos trabajando. Ahora, ¿cómo va la gente? ¿Entra así como fuscada? ¿Como que ya estoy rebalsado de este problema? Entro y como vienen de varias oficinas, que le ve, ah, no, no es mi tema, ah, no, no, no es mi tema. Entonces cuando llegan ahí, largan toda la bronca. La capar, sí. No, 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 la gente es muy respetuosa. La verdad que me he sorprendido porque han tenido todos una aceptación inmediata hacia la defensoría y los tratamos de ayudar. Esto que te decía hoy no deriva de decirle, vaya ya, tratar de hacer la gestión, llamar primero a ese lugar, mirá, te estamos mandando a esta persona con este problema, es tuyo, lo podés resolver vos, lo mandamos a otra área. Hay temas que son a veces inmediata la gestión. Otros irán con sus informes, con sus contestaciones y cuando hablamos de algún tema de desarrollo social o de salud, es inmediata la respuesta que uno busca del municipio y la que se obtiene para tratar de dar una solución porque la vida o la salud de las personas es algo que necesita una respuesta inminente. Por ahí el tema de un árbol, sí, uno los trata como urgentes o como no, de acuerdo a la peligrosidad que tenga el árbol. También mucho tema de los barrios con las pavimentaciones. Realmente hay cuestiones muy complejas. Como hablábamos hoy del tema de las obras sociales, unas empadronan, otras no empadronan, obras sociales cortadas. Por eso trabajamos también mucho con temas nacionales, con la Defensoría Federal, porque nosotros no tenemos incumbencia en ese ámbito. Entonces trabajamos en conjunto con ellos, con la doctora Victoria Sánchez. Lo importante, digo, esto de la predisposición, que parece una pavada de llamar por teléfono y decir, ¿es de tu ámbito? Porque cuando uno va a reclamar a algún lado, que te dice, no, esto, tenés que ir a la oficina de no sé qué. Ah, ¿y dónde queda? No sé dónde, no sé... O sea, como que se sacan el problema y vos parecés como una desgraciada con tus papelitos, tu problema, porque es como que uno siente que están buscando que te canses y abandones ese reclamo. No, la idea justamente es lo contrario. Tratar de darle una respuesta de la Defensoría, a veces no es nuestra incumbencia, pero que se lleve una respuesta de si va a ese lugar que vaya derivado, qué tiene que hacer, a dónde, si es algo urgente, llamar, te están esperando, anda hoy, te están esperando hasta tal hora, ya le avisamos de tu problema. Y trabajar, no los organismos, tienen que trabajar en esto, coordinados, porque a veces el problema puede ser, si no, ah, no, no es mi ámbito, es provincial, es nacional. No, trabajar en conjunto y nosotros con el delegado del Defensor del Pueblo Local y provincial igual, este mando, este tema, que es de tu incumbencia, tiene este problema, cómo te ha ido, cómo, qué gestión podés hacer y viceversa. Paula, terminó el tema, el famoso tema de las mesas de ping-pong en la ladera del parque? No, eso sigue, estamos todavía con... ¿Por qué? ¿Qué falta ahí? Las paletas y la pelotita. Las paletas y la pelotita, no estamos con discrepancias. Se nos vuela la pelotita. Estamos con discrepancias en cuanto al informe de impacto ambiental y los puntos entre lo que planteó el municipio en su momento originalmente y lo que plantean los denunciantes. Entonces, estamos dando traslados de las diferencias sobre el FOPRIA, que es un índice de magnitud que se pide al municipio para que conteste. Ustedes habían pedido que se detengan las horas hasta que finalice, digamos, todas estas cuestiones administrativas. Eso no se logró porque, bueno, ustedes lo piden, pero no tienen poder de policía ante el municipio. No, nosotros no le podemos ordenar nada. Lo que hacemos, le podemos hacer recomendaciones o solicitudes que pueden o no responderla. Por ese tema, la oposición en algún momento, acá me meto en cuestiones políticas, dice, bueno, pero al final la Defensoría del Pueblo está pintada. Por el otro lado, el Ejecutivo dice, están utilizando, la oposición utiliza políticamente a la Defensoría del Pueblo. ¿Te sentís en el medio a veces? Digo, esto es más personal, digamos, no te sentís en el medio. No hay que sentirse tironeada porque uno no está para el tironeo, uno está para la gente. Y lo que siempre tiene que ser el norte de la Defensoría, que no importa si sea yo lo titular o mañana sea otra persona, es el vecino, escucharlo al vecino y ayudarlo al vecino. No los tironeos de la política, sino darle una ayuda sincera y tratar de solucionarle o tratar de hacerle gestión para solucionar sus conflictos. Pero cuando te ponen en el medio de la escena como se clave porque ahí es la... No hay que dejarse tironear. ¿Qué haces vos? No hay que dejarse tironear. Hay que hacer lo que corresponde, el trabajo de cada uno. Yo creo que cada uno si hace su trabajo, va a estar bien. Correcto. Paula, con respecto, pensaba en este tema, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la Defensoría, hasta la judicialización de algún tema como ha ocurrido con el tema de las obras, las obras de arte, digamos, ahí lo definió la Defensoría directamente? Define la actuación la Defensoría porque eso era algo inminente, realmente la póliza de seguro era muy simbólica. Irrisoria. Irrisoria, sí, sí. Irrisoria. Y nosotros creemos que está el Museo Receptor, que era el Museo de San Isidro, no respondía en lo mínimo a las cuestiones de seguridad de un lugar. Nosotros ahora, con la sentencia, pelamos ambas partes y la sentencia es ejecutoria por sí sola. ¿Qué significa esto? Que el traslado que ordenó el Tribunal Criminal que es separado de a cinco obras con un correo protector, vendría a ser de parte del MUMBAT, lo tiene que cumplir. ¿Quién paga eso? Dice, se iba a preguntar, ¿sí? No, el Museo Receptor. ¿El Museo Receptor? ¿Pero a dónde fueron las obras? Exacto, que es el que encargó y tenía la carta de invitación y de compromiso, dice eso, que el Museo Receptor se hace cargo del traslado de las obras. De la vuelta. De la idea de la vuelta. Ahora, la vuelta va a ser más costosa. Obviamente, igual que el seguro, la póliza del seguro, no era la misma. ¿Ambién la pagan ellos? La pagaron ellos. Porque eso es lo que, cuando invitan a las obras... ¿Quién hizo la póliza a menor valor? ¿Ellos, los del Museo de allá o el Museo de acá? El Museo Receptor. El Museo Receptor es el que... Pero el Museo de acá, o sea, el Ejecutivo permitió... Es el que tiene que controlar. Permitió que eso ocurriese. Ahora está en la Cámara de Contencioso de Mar del Plata, con la apelación de ambas partes. Nosotros, que pedíamos la restitución porque no estaban dadas las cuestiones de seguridad... ¿Porque siguen allá? Obviamente. Hasta el 20... No me acuerdo de la fecha. El 23 de más. Sí, ahora... Y el municipio, obviamente, porque les exige que respeten parte de lo que es el Protocolo de Bellas Artes de Nación, que pide que las obras, por el riesgo que pueden correr ante un siniestro, viajen en forma separada. Y con un... Cuando decimos correo, decimos con una persona del museo que acompaña las obras en el traslado. Y eso tiene que hacerse a la vuelta, tiene que hacerse de esa manera. Porque las sentencias de los amparos, por más que vos los apeles, tienen... Las apelaciones tienen lo que se llama efecto devolutivo. Se cumplen... Se ejecutan igual. Se cumplen igual. Hasta que no se revoque o no en cámara. Eso no se sabe. Sí, sí, sí. Pero se tiene que cumplir. La parte del traslado se debe cumplir. Obviamente que nosotros apelamos la parte de la restitución inmediata, aunque estamos muy conformes con la póliza, nos quedó un gusto amargo porque nosotros creemos que vale más de 760 mil dólares, valen arriba de un millón, millón y medio, y creemos que se debe ajustar ese valor. ¿Y esa evaluación quién la hizo? Se hizo estimativa. ¿La justicia la hizo estimativa? No, lo hicieron el museo receptor. Ahí se viva, pero ellos, obvio que van a poner menos. El problema es que no se cuentan con tasaciones oficiales. No hay un protocolo que indique si esta obra sale, la tiene que tasar tan institucional, tan organizada. No existe, no, sí existe porque el museo... No existe acá, en Tandil, no lo tenemos todavía acá. Pero si uno llama al Museo Nacional de Bellas Artes... Están todas las obras tasadas. ¿Está todo tasado? Es más, nosotros pedíamos, lo que apelamos, fue una prueba que pedimos que tasara el Banco Ciudad. Que es la institución, digamos, gubernamental que tiene más experiencia Que tasa todos los museos nacionales. Exactamente. De hecho, esa misma obra se había tasado unos meses antes con un valor muy... Una de las obras... Y de mil pasas a 45 mil, hay algo que te está llamando la intención de que está mal. Bueno, sí, no sé redondear si querés que ya... No, 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 que es importante a partir de ahora también el protocolo porque lo que mandó el tribunal fue a que se hiciera un protocolado de préstamo. Para las próximas. Para evitar justamente estas discrecionalidades de cuántas obras van juntas, cómo se trasladan, a dónde van, cuánto vale, qué seguro le damos. Entonces, para evitar todo esto... Y si van a un privado, digo, se sigue dando también como préstamo. Ahora están en préstamo. La idea es que haya intercambio entre los distintos museos, pero con ciertas normas de seguridad y preservación, porque es el patrimonio de los tambilenses el que está reto. Y museos, digamos, porque esto es en realidad una galería de arte. Se podría decir que es una galería de arte privada. Correcto. en mi opinión, no es un museo... Sí, pero hay que ir a leer un poquito, digamos, qué es un museo y qué es una galería de arte y esto coincide en un 99,9... Exacto. Porque, a ver, la señora Lucy Matos es la que hace obras y vende sus obras ahí. Igual hay fundaciones que son privadas como OSDE, que son museos privados muy reconocidos. El tema es dónde se presta y qué medidas de seguridad tiene ese lugar. Para evitar todas esas discrecionalidades, hoy alguna cosa, mañana otra, el protocolo va a servir para tener un orden para todos. ¿Esto es factible de sanción para alguno de los actores intervinientes en este préstamo? Yo creo que lo del protocolo, el protocolo a partir que se... No, no, pero no hay protocolo. Lo tienen que hacer. La justicia puede sancionar a alguien... La justicia obligó a hacer el protocolo y nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a controlar que se cumpla y se haga y vamos a tomar obviamente intervención y supongo que los artistas locales que son los que también manejan el tema del arte en Tandil deben participar en su confección. No tendría que ser unilateral por parte del municipio. Paula, muchísimas gracias. No, por nada. Gracias por la invitación. Paula Lafourcade, Defensora del Pueblo de Tandil. Ya seguimos.